tu ex volverá más rápido más despacio o no volverá nunca por como tú actúes y tu ex reaccionará a como tú actúes hay ciertas cosas que aumentan mucho tu valor es decir que tu ex te va a percibir como una persona más valiosa y todos queremos en nuestra vida a alguien valioso así que estas actitudes que te voy a decir te van a ayudar mucho a recuperar a tu ex primero debes actuar desde que hoy es mi voz mis palabras como si te hubiera hecho un enorme favor al dejarte a partir de ahora actúa así nada de llorar le nada de hablar hasta las paredes de tu ex nada de lamentos actúa como si te hubiera hecho el mayor favor de tu vida como si llamaran a tu puerta y te regalarán el boleto de lotería ganador y como activaría a alguien que ha estado esperando con ansias ser libre pues haciendo tu vida mejor apuntándote a todo tipo de cursos formándote haciendo lo que más te gusta que tus redes sociales sean un reflejo de lo bien que estás nada va a joder más a tu ex ya que se replanteen más su decisión que ver que dejarte no sólo no te afecta sino que parece que hasta te haya hecho un favor y aún más le va a joder si cuando te dejó lloraste y suplicaste y ahora te ve fenomenal estupendo va a pensar pero que no estaba tan mal como puede ser que está así bien habrá conocido a alguien y va a empezar a hacerse preguntas no significa tampoco que vaya a volver porque muchas personas quieren creer la falsedad de que por valorarse o me va a ir bien las cosas mi ex volverá no una cosa es que te pueda ayudar lo que te estoy diciendo y la otra que vuelva que vuelva un ex es complicado no te voy a engañar aquí siempre te digo la verdad con realismo pero tener estas tres actitudes que te digo en el vídeo ayudan mucho no te demuestres decaído y mal para arriba como si te hubiera hecho el mejor favor de tu vida al dejarte como si fueras el mayor fan de star wars y mañana mismo presentan por sorpresa una película como si fueras un fanboy de apple con esa alegría y ansias tienes que enfrentar tu nueva vida 2 contacto cero no contacto cero obsesión antes de explicarte que es el contacto cero obsesión te recomiendo que si quieres recuperar a tu ex más rápidos para eso estamos aquí si nos contratas como coach te ayudamos personalizadamente en tu caso contrátanos en verdadera seducción puntocom en el apartado coach el contacto cero obsesión es que reduzcas a cero tu obsesión queda prohibido hablar de tu ex por sus redes sociales ningún tipo de obsesión o saber de la vida de tu ex te va a ayudar al contrario va a hacer que te martirices que te obsesiones pensando qué haces y hasta con alguien si no estés así de investigador sólo te va a aportar mucha perturbación a tu estado mental te va a poner a vibrar en un estado de ansiedad total te va a hacer mucho daño sigue una regla principal para que tu ex pueda volver contigo es que trates de reducir la obsesión a cero haz tu vida deja tranquilo lo que hace o deja de hacer deja de martirizar a toda persona con la que te cruzas con tu ex espabila sigue tu vida eso no significa que le ignores no significa que san es tu mente y a la vez podrás conversar de forma sana con tu ex y hacer la estrategia que sea necesaria para que vuelva pero sin tenerla y machacando en tu cabeza sobre qué hace que deja de hacer o se ha respirado 5.000 veces en un día o 5.999 desde esa perspectiva sana puedes recuperar a tu ex y tu actitud va a ser mil veces mejor porque sinceramente los clientes que nos vienen que están obsesionadísimos que por más que les digas que no hables de tu ex por más que se lo repitas están obsesionadísimos nunca les recuperan porque porque les dices mira haz esto y haz esto otro habla desde esta tal cosa de esa son incapaces porque como viven dentro de esa obsesión cometen constantemente errores por la propia ansiedad que sienten tienen tantos miedos que sufren tanta ansiedad que son incapaces de hacer nada mínimamente bien por eso una de las cosas más importantes para que un ex vuelva contigo es que aprendas a controlar tus emociones y no controlarás tus emociones jamás si no controlas tu obsesión y la actitud número 3 nunca mendigar amor alguien de alto valor no mendiga amor una persona de alto valor sí que puede querer a alguien en su vida que no le quiere a él o a ella claro que sí muchas personas se piensan que tener alto valor o ser una persona valiosa o asertiva significa que a todo te dicen que si todo te va bien no significa que eres una persona madura de valor que tiene claras sus prioridades bien tú quieres recuperar a tu ex si eso es tener alto valor o no quiero recuperar los tener alto valor pero si tú quieres a tu ex a base de rogar insistir o que contra su voluntad esté contigo eso es tener bajo valor rogar por favor estate conmigo pero cómo va a estar contigo alguien que no te ama por pena no ves que eso no tiene sentido no va a durar es muy fácil de entender que el amor es el único sentimiento válido para que alguien esté contigo y eso una persona de alto valor lo entiende trabaja para enamorar a su ex y que su ex quiera estar contigo porque les ama y sabe que es la mejor opción que no estará más feliz con nadie que que contigo enfocar en recuperar a alguien con eso es tener alto valor sabes que es tener alto valor como mucha gente que me viene de quiero recuperarme ex pero no voy a mover un solo dedo porque eso es arrastrarse y son capaces de tirarse años y obviamente se tiran años porque en no hacer nada da como resultado la nada creo que eso es evidente para todos si yo no trabajo en absolutamente nada para ganarme la vida pues obviamente no me ganaré la vida es algo lógico pues no sé cómo mágicamente esto aplicado un ex cobra todo el sentido no hago nada y mi ex va a arrastrarse por mí aunque haya invocado un demonio para mantenerme alejado no eso es tener muy 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 bajo valor no ser consciente de la realidad y cómo están las cosas alguien que te ha dejado no va a volver no va a rogar por ti eso lo puede hacer un niñato o una niñata que no sabe lo que quiere o que le entra envidia o celos y de repente quiere volver pero claro cuando se le pasan esos celos te va a volver a dejar si es que soy perro viejo llevo 15 años viendo estas cosas me las veo venir todas y sé lo que va a pasar si quieres tener alto valor ser realista tener alto valor no significa que nunca te vayan a rechazar y que la vida te vaya a ir bien significa que entiendes la realidad la aceptas y te mueves acorde a ella no que vives atrapado en trate como una basura mi ex y pero me va a rogar porque sí no sé realista y actúa y consigue las cosas en base a ese realismo es realista que tú es que te ha dejado por otra vaya a volver ya no es realista que tú es que no quiere estar contigo y que te ha bloqueado vaya a volver no tiene sentido alguien de alto valor lo entiende lo comprende trabaja para que su ex le desbloquee y trabaja para enamorar a su ex porque sabe que el amor es lo único que mantiene una relación no lo mantiene ni chantajes emocionales ni penas ni enfados por mucho que te enfades de que no quiere estar contigo transmitirles enfado no va a hacer que te ame y vuelva porque el amor no se elige se siente al igual que no haces crecer una planta llorándole encima o gritándole en un minuto no vas a hacer que una ex vuelva porque le insistes y si vuelve no se va a quedar así que trabaja para tener alto valor y enamora como una persona de alto valor una persona de alto valor no está obsesionada en que es que si le hablo yo una vez cada semana eso es rogable o pensar ya eso es de que tu valor vale menos que un centavo tenéis que vigilar mucho con ese ego tan bestia que tenéis porque os impide conseguir vuestros objetivos hablamos ya mucho más lejos de lo que significa recuperar un es si quieres las cosas mira hijo mío no te lo puede ser más claro si quieres las cosas quieres que tú es vuelva te tendrás que mover porque tu ex no te quiere madura se realista y si quieres que un ex vuelva trabaja para que vuelva tal como te enseño a hacer en mi audio curso de más de ocho horas con consejos y técnicas que no vas a ver en mis vídeos allí te enseño paso a paso cómo se recupera a cualquier ex pareja da igual que sea tu caso que aplica en verdaderaseduccion.com en el apartado audios allí puedes comprarlo busca cómo recuperar a tu ex espero de corazón que te haya encantado el vídeo porque lo he hecho especialmente para ti y te agradezco si te suscribes porque si me animas a hacer más contenido y no olvides nunca que aunque no te conozco para mí eres muy importante y espero que estés lo mejor posible